Hola, me llamo Carla, tengo 19 años y estudio diseño gráfico en la Universidad de Goyaquil. La Virgen María para mí es mi mamá. El rosario para mí ha sido cogerme de la mano de ella, no soltarme. Ella no me suelta y yo permanezco con ella, si no lo rezo es como que no estuviera con ella simplemente. Merece la pena rezar el rosario porque hay una imagen en la cual aparece Pedro y Jesús y la Virgen por la parte de atrás con el rosario es una cuerda que nos tiende para poder entrar al cielo. Entonces, a pesar de nuestras debilidades, la Virgen siempre va a estar ahí tendiéndonos una cuerda para poder llegar ahí. Mi misterio favorito del rosario es el tercer misterio de los misterios gloriosos en el cual contemplamos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María. Entonces, la Virgen les ayuda a los apóstoles a serles fiel. Entonces, en mi vocación, a mí me ayuda a serles fiel a Jesús. A mis 15 años, a medida que iba iniciando oración, yo iba una hora antes a la misa. Entonces, hacía mi oración y luego en la parroquia hacían en la media hora lo que es el rosario. Entonces, me ayudaba a seguir el ritmo. Entonces, aprendí a hacerlo como unidad y lo fui aprendiendo poco a poco. Me costó, sí, sí, cuesta muchísimo. Al principio, porque no entendía nada de lo que consistía. Entonces, era algo rutinario decir las mismas palabras. Pero, en sí, a medida que vas siguiendo, te das cuenta que estás formando una rosa para la Virgen. Entonces, se va creciendo en el amor. No lo es. Porque, cuando tú te das cuenta de lo que en sí consiste cada misterio, ves la vida de Jesús. Entonces, tú penetras en lo que Jesús vivió aquí en la tierra y de forma de carne igual que nosotros. Entonces, no es algo rutinario. El rosario es actual antes, durante y después y seguir haciéndolo. Porque es una meta que sí vamos a llegar al cielo. Que no tengo tiempo es la mayor farsa que hay. Porque tienes tiempo para cuando vas durante el bus, cuando exactamente no tienes clase. Hay muchos tiempos libres. Entonces, el tiempo que inclusive, mientras estamos en internet dando vueltas a una misma cosa, podemos darnos ese tiempo para estar un rato rezando el rosario. Siempre va a haber tiempo. El rosario me ha fortalecido durante los momentos de tentaciones. Entonces, me ayuda lo que es en la constancia. Yo no quiero, pero al igual que decía San Ignacio Loyola, voy completamente a lo contrario. Entonces, me ayuda a continuar, a seguir. En los momentos de vacilación, de angustia, la Virgen está ahí y me anima y me saca de ese estado.